Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a W2K Team, continuamos con W2K Online, recordad la serie donde vosotros sois los que mandáis Y por comentarios el luchador que más esté pedido lo seleccionaré sin ningún problema Solo que con una pequeña condición, una vez manejemos a la superestrella no podremos volverlo a controlar Por lo menos en esta serie, hemos manejado a Seth Rollins porque me lo habéis pedido, hemos manejado a Stone Cold Y en esta ocasión chicos, las votaciones han estado muy reñidas entre el Superman Samuano y el demonio Finn Balor He tenido que ir mirando comentario por comentario, pero al final Roman Reigns ha ganado en el último tirón, en la última recta Ha sido el luchador que más me habéis pedido por comentarios, así que vamos a controlarlo y nos vamos a enfrentar a alguien online Recordad que Roman Reigns después de este capítulo quedará cancelado y no lo podremos controlar más A partir de ahora, por supuesto, ponedme por comentarios el próximo luchador que queréis que maneje Y el que más esté petado por comentarios seré el que seleccionaré sin ningún problema ¿De acuerdo? Dicho todo esto, manejamos a Roman Reigns y a darle caña al online Bien Farrel, lo único que tienes que hacer ahora mismo para concentrarte y que todo salga bien es muy sencillo Dos pasos, primero, cargar el Superman Punch y segundo Perfecto, estamos bien chicos, hora de manejar al campeón universal Nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a Kenny Omega Bueno, 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 cuidadito porque se viene un combatazo De verdad chicos, cuando me encuentro con gente que utiliza luchadores creados Pero que por lo menos existen, a mí personalmente me encanta Kenny Omega contra Roman Reigns, campeón universal contra uno de los grandes de New Japan Pro Wrestling Vamos a ver qué sale de este combate y vamos a intentar pasarlo muy pero que muy bien Dejamos a Kenny Omega en negativo Recordad que esta serie sobre todo chicos es para intentar mejorar como jugador Y poquito a poco ir probando a todo el mundo, de acuerdo Hemos manejado a Roman, hemos manejado a Seth Ronin Y en esta ocasión hemos manejado también a Stone Cold, de acuerdo Así que ya tenemos tres luchadores seleccionados y manejados Recordad que a partir de ahora por comentarios vosotros mismos me podéis pedir otro luchador Y el que más votado esté por comentarios lo seleccionaré sin ninguna clase de problema Bien, ahora vamos a concentrarnos, de acuerdo Kenny Omega es light heavyweight por lo que pesa menos que nosotros Le podemos hacer mucho más daño, de acuerdo Los dos estamos solo con un eslo de reversal Podemos aprovechar la ocasión No tenemos prisa, poquito a poco el combate lo iremos dominando Y dejaremos claro a Kenny Omega porque somos campeón universal de la WWE Kenny Omega nos acaba de sentenciar con un Pipe Driver muy, pero que muy doloroso Pero a mí eso me da igual porque estamos preparados para ganar Tenemos a Roman Reigns, tenemos a los Farrellanos de nuestro lado Nada puede salir mal Intentamos agarrarlo, lo conseguimos y directamente contra la luna Probamos la cuenta de tres Uno, dos Y Kenny Omega logra pararlo justito Justito a tiempo Vamos a continuar con la pelea Y madre mía, solo espero que demos un buen combate Chicos, de verdad lo digo Porque esperaba el típico personaje creado y me he encontrado con un Kenny Omega Eso como comprenderéis a mí me llena de ilusión de que podamos tener un bonito y hermoso gameplay Cuidado porque me da la sensación de que Kenny Omega va a intentar hacer algo Chicos, Roman Reigns se está levantando Omega se está preparando Y cuidadito que rebota contra la cuerda Y sí señor Monsaul Monsaul muy, pero que muy bonito Por parte del líder del Ballet Club Logramos reversarlo Intentamos agarrar y crossla Muy, pero que muy bonito Por parte del Superman Samuano Cuidadito con la cuenta de diez Que me da un poquito de miedo Kenny, por favor No estropees el combate y méteme dentro del cuadrata Solo te pido eso Muchísimas gracias Eres un tío que me cae bien A partir de ahora te voy a adorar toda la vida Logramos reversarlo Perfecto Roman Reigns intentando buscar altura Se va a intentar lanzar desde lo alto de la tercera cuerda Y con el codo por delante lo ha conseguido Tenemos movimiento personal Tenemos el Superman Punch O luego por otro lado la Power Bomb ¿Con qué nos sorprenderá? Roman Reigns chicos Lo vamos a ver muy, pero que muy prontito De nuevo otra vez aprovechando el esquinero Dede te alucinante Y cuidado que se viene el primer Superman Punch Del día Kenny Omega se está levantando Como he dicho antes Cargamos el puño Cogemos carrerilla Y Superman Punch Que Kenny Omega logra parar Pero si a mí me para el movimiento personal Yo él también ya la segunda Va la vencida Superman Punch Superman Punch Por parte de Roman Reigns Superman Punch Por parte de este grandísimo Luchador Quería ejecutarle el movimiento Oh my god Pero Kenny Omega es como que Se ha dado cuenta Y me ha dicho Amigo mío Está bien que me hagas el movimiento personal Pero tampoco te pases de listo ¿De acuerdo? Yo lo voy a intentar hacer igual Ya os voy informando Ahí está Movimiento my god Dime por favor que lo he conseguido Y que así por lo menos Podamos sacar un gameplay Lo más vistoso posible Roman Reigns rebotando Y ahí está Por encima de la tercera cuerda El imperio romano Acaba de demostrar Que puede volar Por el cuadriatro De Monday Night Raw Y si hace falta Por toda la tierra También Muy bien Vamos a probar la cuenta de tres Y espero que me lo pare sinceramente Para continuar un poquito más Uno Dos Y Vale Bien ahí está Ahí está chicos Kenny Omega logra pararlo Por un momento me has preocupado ¿Eh compañero? Creo que se llama El usuario Matiza213 Por un momento me has preocupado Pensaba que te ibas a rendir Y he dicho No Kenny Omega Por favor Ya no Que quiero disfrutar un poquito Y por lo menos chicos Lo ha parado Y gracias a Dios Intentamos agarrarlo Me lo vuelve a parar Kenny Omega se queda con movimiento personal En serio me acabo de hacer el Socket Bueno pues Lo siento mucho amigo Pero a mi esas celebraciones No me gustan un pelo Y te voy a demostrar el porqué ¿De acuerdo? A Roman Reims Nadie le provoca Lo siento mucho Estoy por encima de ti Que quede claro Ahora mismo Roman Reims Es el campeón universal Y nadie puede hacer nada al respecto Le agarramos Y ahí está Si señor Lo lanzamos volando Por encima del cuadriatro De Monday Night Raw Otra vez más Kenny Omega se queda sin slot De reversal Y creo que está estropeando este combate Lo digo en serio chicos Ha empezado muy bien Pero ahora como que está gastando Slot de reversal demasiado rápido Puede que esté nervioso Que vea que el combate Se le está echando un poquito Cuesta encima Pero no sé chicos Creo que el combate había empezado bien Pero que poquito a poco Kenny Omega lo está estropeando Con el nerviosismo De gastar slot de reversal demasiado rápido Vale A ver Quiero intentar hacer un combate De 10 ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace un combate de 10? Bueno pues ahora os lo voy a explicar Chicos Voy a intentar también ejecutar El movimiento Oh my god Del esquinero Y una vez hayamos hecho esto Entonces sí que intentaré Buscar la victoria ¿De acuerdo? Movimiento Oh my god Y Farrell se podría decir Tranquilamente Que te estás volviendo Un poquito revoltoso Un poquito travieso Como que estás Abusando de tu contrincante Bueno chicos De vez en cuando Me apetece hacer esto Ya que tenemos a Roman Reigns Y tenemos a Kenny Omega ¿Por qué no? Vamos a intentar meterle La paliza de su vida Que se dé cuenta De que con los Farrellanos Nadie se puede meter Vale ahora sí Vamos a intentar conseguir Spear ¿De acuerdo? Vamos a intentar conseguir La lanza Y terminaremos Con la pelea Kenny Omega Me lo logra parar Y wow Menudo puñetazo Me ha metido Alucinante Logramos reversarlo Perfecto Ahí está Y de sweep Directamente Contra el esquinero Y vamos a variar En movimientos ¿De acuerdo chicos? Ya que estamos aquí Vamos a intentar hacer El combate Lo más vistoso posible Dejamos a Kenny Omega En lo alto De la tercera cuerda Cuidadito aquí Creo que me da Tiempo perfecto Y cuidado Que se vienen las locuras Cuidadito que se viene Lo peligroso Roman Reigns Haciendo honor A su patria Samoa Andro Desde lo alto De la tercera cuerda Vamos Kenny Levántate Que esto todavía No ha terminado Terminará Cuando Roman Reigns Te lo diga Lo intentamos agarrar Y la cito Muy pero que muy bonito Por parte de Roman El árbitro le dice Roman relájate un poco Relájate un poco Porque la paliza Que le estás dando No es ni medio normal ¿De acuerdo? Bueno árbitro Ya me entiendes Amo la lucha libre Y me emociono Vale Volvemos a reversarlo Perfecto Estoy súper concentrado Es el primer combate Del día chicos Pero de verdad Que me veo súper Súper motivado Vale Lo siento mucho Kenny Sé que te encantaría No comerte el Superman Punch Pero ahora Como comprenderás Te lo vas a comer Se va para afuera Tío En serio Se va para afuera Que cobarde Métete para adentro Kenny Por dios Ahí está Vamos corriendo Y Oh En serio El Superman Punch No ha llegado Pues si no llega El Superman Punch No te preocupes Que soy inteligente Y tengo un as Bajo la manga Buscamos la Power Bomb Y ahí está Se lo come Kenny Omega Con patatas fritas Vale Seamos inteligentes Intentemos asegurar El Spear Ahí está En serio Kenny Tío Me has decepcionado Has empezado bestial Y como no Nuestro querido usuario Se desconecta De la partida Ha sido un gran combate Ha sido bonito Pero colocamos El punto y final A esta pelea Kenny Omega Se está levantando Roman Reigns Está preparado Y Spear Por parte del Samuano Spear Por parte del campeón Universal Uno Dos Y La IA Me acaba de parar El Spear Espérate que con la tontería Va a ser Mejor La máquina Que el propio jugador Al que nos estábamos enfrentando Compañero Vaya tela Que tiene fin Y ser chicos Vale, vale, vale Esto me está preocupando Un poco Esto me está preocupando Un poco Va a probar la cuenta Que dices Vale, bien Lo paramos Esto me está preocupando Un poco Vale O sea Como ahora Como de repente Me gane la máquina Os juro Que me rayo Tío Como me gane la máquina Os juro que me rayo Vale, bien Logramos parar eso Perfecto Cogemos carrerilla Tío, en serio El Superman Pants Que pasa hoy Que nos sale Le logramos dejar el negativo Estupendo Ahora si Superman Pants Perfecto Y vamos a intentar sacar El Spear Más potente Y duro posible Como que el Spear Más potente Y duro posible Si chicos Ahora mismo Lo vais a ver Rebotamos contra la cuerda Y super Spear De acuerdo Super Spear Vale Vamos a probar la cuenta De tres ahora Y digo yo Que será más que suficiente No me puedo creer Que la máquina Que la máquina Me haya parado la cuenta Incluso me haya hecho El movimiento personal Parece de broma Uno Dos Y Tengo un poco de miedo Tengo un poco de miedo Lo siento por decirlo Pero tengo un poquito de miedo Esperaba cualquier cosa Menos que Kenny Omega De repente Si en una máquina Me ganara Y lo digo en serio Me acaba de hacer El Finisher La máquina Me acaba de hacer El Finisher Dime que tengo Tiene nacida Por favor La máquina Me acaba De hacer El Finisher La madre Que me parió Como pierda esto Me rayo Como pierda esto Me rayo Tío Salte de ahí Salte de ahí Movimiento Por Dios Movimiento Combat Tío Ahí Pero What Vale No pasa nada Tenemos combat Tenemos movimiento personal Que es importante De acuerdo Pero acabo De flipar Movimiento personal En serio Me va a costar Tanto tío Me va a costar Más la máquina Que el propio jugador De verdad Vale Ok Le hacemos El movimiento personal Tenemos de nuevo Otro Spear Con la tontería Te estás pasando un poco Agarramos a Kenny Omega Este va a volver Pasamos por aquí Pasamos No tío Eh Paso Spear Vale Paso de rollos De verdad Lo siento Pero paso de rollos Road break Me está preocupando Lo siento mucho Pero esto me está Preocupando mucho Me está preocupando Bastante Lo dejamos en el medio Y probamos la cuenta Le he hecho la lanza Se tiene que rendir Uno Dos Me estoy rayando Chicos Me estoy rayando Mucho Este combate Está cambiando De una manera Brutal Ahora mismo Lo lógico Lo normal Es que Kenny Omega Se hubiera rendido Ya De acuerdo Lo lógico Y lo normal Es que ahora mismo La máquina Hubiese perdido Pero no Está aguantando Como nunca Es la típica partida Donde la máquina Te dice Lo siento mucho Amigo mío Pero vas a perder El combate Sea como sea Y como sea así Os juro que me voy a preocupar Kenny Omega Tiene la cabeza en morado Por el amor de Dios Tiene que rendirse Tiene que perder Vale Perfecto Le metemos de nuevo Dentro del cuadrilátero No tendría que haber hecho Los movimientos Oh my god Tío Ahora es cuando Me estoy arrepintiendo Es que Farrell De verdad Eres de lo que no hay Eres idiota Compañero Podrías tener un combate Facilito Y sencillito Y de repente Te estás encontrando Con que te lo están complicando Así soy yo chicos Ya sabéis Soy un flipado Soy a veces Un poco tonto Y en esta ocasión Lo estoy pagando caro Madre mía Que si lo estoy pagando caro Y tanto Superman Punch Perfecto Probamos La cuenta de 3 Y Kenny Omega Ríndete Por Dios No tienes cabeza No tienes Ahí está Logramos ganar el combate Y madre mía Tío Se nos ha complicado Un poco el final Pero bueno Ganador Roman Reigns Y si no hubiera tenido Tenacidad No sé muy bien Que habría pasado La verdad Si que es cierto Que la barra Todavía era un poquito Grande Pero teniendo la habilidad No quería No quería jugármela Y quería asegurar el combate Ganamos con Roman Reigns El usuario El usuario se ha desconectado Se ha enfadado Se ha ido a la cama Calentito Pero bueno Es lo que hay Seth Rollins manejado Stone call controlado Y Roman Reigns También queda bloqueado Chicos Ponerme por comentarios Que luchador que veis Que manejamos en el próximo vídeo Que yo lo haré Sin ningún problema Dicho todo esto Like si os ha gustado Dislike Si nos ha gustado Para Youtube Con ver si nos veremos En el siguiente vídeo Con muchísimo más Adiós Os quiero